Se nos informa a nosotros puntualmente, a mí, la presencia de inspectores en un supermercado, de la presencia de supuestos inspectores municipales en un supermercado de capitales orientales ubicado en Malvinas, donde, bueno, en principio se me describe la situación y se me informa que se está por proceder a la clausura de ese supermercado, lo cual obviamente me llama la atención a mí porque en el horario que se estaba haciendo ese trabajo no estaba previsto ningún operativo y no teníamos inspectores, la Secretaría de Inspección General no tenía inspectores trabajando. Yo inmediatamente, cuando se me informa esto, me pongo en contacto con el director de Bromatología y Zoonosis para ver si el área de él tenía previsto algún tipo de operativo, algún tipo de inspección. También se me informa que, bueno, que no, que no estaba previsto esto, así que decido apersonarme en el lugar para constatar efectivamente que era lo que pasaba y sobre todo teniendo en cuenta que ya teníamos comentarios de que estaban pasando situaciones de este tipo de supuestos inspectores que se presentaban a realizar operativos con la autorización de nadie. Bueno, llegado al lugar, efectivamente constato la presencia de dos sujetos que enseguida identificó como empleados municipales, ambos dos eran empleados municipales, pero no desempeñaban la función de inspectores. Uno de ellos directamente es empleado de otra área, del corralón municipal, y el segundo sí es inspector municipal, pero estaba fuera de su horario de trabajo y estaba realizando una tarea de inspección sin ningún tipo de autorización y sin el aval del área, puntualmente en este caso el mío como secretario. Cuando intento pedir explicaciones de qué era lo que estaba pasando, ninguno de los dos atina a poder decir nada, simplemente me piden hablar en privado, cosa que yo rechazo de plano y decido convocar al personal policial para seguir la conversación en la comisaría teniendo en cuenta que yo consideraba que se estaba cometiendo un ilícito. Gracias por ver el video.